Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es transistor BJT, circuitos de polarización, en este caso tiene un divisor de tensión esta es la resistencia de 60K y R2 y nos apunta a callar el valor de R2, sabiendo que la intensidad de colector vemos que no hay ninguna resistencia al colector, es de 1 miliamperio beta grande, beta grande permite suponer que la intensidad de colector será aproximadamente igual a la intensidad de emisor intensidad de colector 1 miliamperios, intensidad de emisor será también 1 miliamperio cae de voltaje 0.5 por 1 igual a 0.5 voltios aquí tengo 0 voltios en tierra, aquí caen 1.5 aquí tendré voltaje en el emisor igual a 0.5 voltios lo que cae aquí es lo que hay aquí voltaje base emisor es 0.7 voltios, aquí caen 0.7 voltios tanto si esto está en ON, aquí tiene que haber 0.7 más que aquí 0.5 más 0.7, 1.2 voltaje en la base tiene que ser 1.2 voltios en la base a través del cable, aquí o aquí hay 1.2 voltios ya tengo 1.2 voltios como hemos puesto que beta es grande, suponemos que la intensidad de base es pequeña esta intensidad de base es pequeña esto puede considerarse un divisor de tensión ideal de tal manera que el voltaje en la base será el voltaje total por la resistencia de abajo R2 partido por la suma de las dos 60 más R2 lo hago todo en K voltaje en la base emisor que ahora tiene que ser 1.2 voltios para que pase estas intensidades despejo 60 por 1.2 da 72 más 1.2 por R2 esto es igual a 3R2 despejo está aquí el 1.2 pasa restando y me queda 1.8R2 igual a 72 donde R2 despejo 72 entre 1.8 72 entre 1.8 igual a 40K tenemos que entonces la resistencia aquí tiene que ser 40K para que esto sea un divisor de tensión que de 1.2 voltios menos 0.7 dará 0.5 0.5 aquí implica que es un miliamperio la corriente que pase y con esto acabamos este ejercicio que es de las pruebas GATE del 2013 GRANDE GATE ¡GATE